Estamos en el Windows Gym, aquí se va a realizar el pesaje entre Gonzalo el Dragón Bress y el Hueso Cáceres para la pelea que se va a estar realizando en el día de mañana en el Club Mihashi, aquí de Merlo, donde va a estar en juego el título argentino de la WPC. Bien, junto a Hernán el Hueso Cáceres, bueno Hernán, ¿cómo se están preparando para esta pelea del próximo sábado frente al Dragón Bress? Bien, con todas las ganas, esperando el momento, ¿no? Falta poquito, pero bien, bien, dentro de todos. ¿Cómo es tu preparación? ¿Desde cuándo te venís preparando? No hace mucho porque tuve un tiempo parado, pero bueno, dentro de todo lo posible, laburamos full y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que se da. Bueno, hay un título argentino en juego, la verdad que es una pelea realmente muy importante. Sí, la verdad que sí, es una, como decía, una pelea muy importante y ojalá Dios quiera que se dé, ¿no? Esto no se da todos los días y bueno, es una posibilidad. ¿Qué boxeador es el Hueso Cáceres? ¿Con qué nos vamos a encontrar arriba del rinco? La verdad que no sabría decirte, aguerrido por supuesto, como siempre, ¿no? Peleador y bueno, después veremos. ¿Cuál es tu principal virtud? ¿Por dónde está tu negocio dentro de la pelea? Estar tranquilo, estar tranquilo, buscar la pelea, lo más tranquilo posible. ¿Qué sabés de Brest? Es un noqueador, es fuerte de pegada, ¿cómo te imaginas va a ser la pelea? Si te digo la verdad, no lo conozco, lo voy a conocer arriba del rinco. Por suerte ya estamos acá en el pesaje, tranquilo, confiado, seguro de lo que hay. ¿Cómo ha sido estas últimas semanas para llegar a dar el pesaje? Sobre todo en vos, ¿no? Que tenías que bajar todavía más en el peso. No, tranquilo, lo vimos bien, así que bueno, estamos fuertes, bien entrenados, así que esperando la noche para dejarlo mejor arriba del rinco. Bueno, ¿cómo te imaginas la pelea? Vas a salir desde el arranque, sabemos que sos noqueador, que vas a buscar, tratar de terminar rápido, pero hay que ser inteligente también. No, tranquilo, se verá arriba el rinco, ¿qué hacemos? Veremos un poquito que tiene el rival, a ver cómo sale él y cómo encara la pelea también, ¿no? Para ir a buscar la contra o salir a tirarlo. Bueno, pelea por título, argentino, son 12 rounds, hay una preparación más fuerte, ¿no? Por si se tiene que llegar hasta el límite. Sí, sí, estamos preparados para las 12 rounds. Tranquilo, así que vamos a ver qué sale esa noche, a ver con qué delumbramos. La gente que vaya al Club Mihaly, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con, bueno, va a haber peleas de exhibiciones de boxeo, vamos a complementar también el evento con peleas de kickboxing y exhibiciones. Y, bueno, la pelea más importante, un título argentino de la WPC, World Pugilings Commission, así que, bueno, los espero a todos para que vengan a ver una noche de boxeo. ¿Cómo te imaginás? Ya el domingo por la madrugada, ¿cómo va a ser? ¿Con el título en la mano? Sí, seguramente.